Me emborracharé Solo sin tu amor Perdido entre el licor Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Baila con mi amor Con el super fan Solo sin tu amor Perdido entre el licor Lloro tu traición Las promesas que hiciste el viento se las llevó Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de que no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa Por tu culpa, por tu culpa, por tu culpa